Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Los colores del mundo Laura Pérez Cisnero, que ya se vacunó. Laurita, ya te vacunaste, ¿verdad? Ay, Mica, muy buenos días. Feliz, la verdad, me fue bastante bien, solo un poquito adolorido el brazo, pero ahí fuera todo maravilloso. Y felicidades de verdad al gobierno porque una organización espectacular, ¿eh? Espectacular. ¿En qué te digo? En todo el trámite, unos quince minutos, ya estaba yo con la vacuna de Pfizer. Los impuestos están trabajando, mi Laura, y eso están trabajando. Exacto. Hay que reconocer a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lo que ha hecho a Eduardo Clark, que la verdad ha sido, pues, muy importante el trabajo y la organización. Y, sin duda, los impuestos de todos los mexicanos, de todos quienes pagan impuestos, ahí se ven reflejados en la vacuna. Laura, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues, fíjate, mi Jaime, que creo que la otra epidemia en estos tiempos es la democracia. Bueno, no la democracia en sí, sino la lucha para que pueda haber democracias en naciones, las dictaduras, eso sí es la epidemia en la que estamos viviendo. Y fíjate, Jaime, ahorita, hace una semana, ¿te acuerdas que hicimos aquí el análisis de la situación en Perú? Bueno, pues, en esta semana, creo que para bendición de Perú, los números van cambiando en cuanto a la intención de voto, porque el próximo 6 de junio, así como aquí en México, será la segunda vuelta en Perú para elegir al presidente, que va a suceder al presidente Zagasti, y Pedro Castillo, pues, está ganando terreno, de alguna manera, Keiko Fujimori, y eso es por el bien de los peruanos. En el caso de Nicaragua, Daniel Ortega, de verdad, que se aferra al poder, y no solamente se aferra al poder, sino se aferra a esas formas de gobernar en donde te suena, te suena conocido, los ataques a los periodistas y a la libertad de expresión en este momento, pues, la hija de la que fue presidenta de Nicaragua, Violeta Chamorro, Cristiana Chamorro, pues, también quiere dar ese cambio de gobierno, cambio de escenarios en Nicaragua, y ahorita está, de verdad, una lucha frontal del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, lógicamente contra esta candidata, y sobre todo contra la libertad de expresión. Así que la situación tampoco pinta bien, tenemos aquí al 7 de noviembre para ver si realmente se da un cambio, como ya se dio, y tú lo comentabas hace una semana, con Guillermo Lazo y su llegada al gobierno de Ecuador, un banquero conservador, y que ahorita su prioridad, pues, muy similar a lo que hizo Joe Biden cuando llegó al poder, es el plan de 9-100, es decir, tratar de inocular, como dicen los que saben, a 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Se me hace rara esa palabra, mi Jaime. Bueno, pues aquí el punto es que ya, exacto, aquí el punto es que ya está muy organizado el presidente Lazo, él sí tiene un nuevo rostro dentro de, de que si vemos todos los gobiernos en, en Latinoamérica, pues sí, unos están batallando totalmente, ve el Salvador, que también veíamos a Nayib Bukele, que se veía como una gran promesa, y ahorita que ya puso sus ministros a modo, entonces, de verdad, Jaime, yo no sé qué está pasando con hombres y mujeres en el poder, que en cuanto llegan, de repente, se, se quedan embaucados en el poder, y no los sueltan, y se olvidan de lo que realmente es la democracia. Ya para finalizar, Jaime, Colombia, ha pasado un mes, y una nación en la que, pues, si hablas de desarrollo de democracia, no le está pasando nada bien, porque comenzaron con las protestas por las reformas fiscales y de salud, y en este momento, no hay control, y lo más grave, Jaime, fue cómo quemaron el Palacio de Justicia en Tuluá, y pues, Iván Duque, no se le ve salida todavía, tres ministros, dos ministros del gobierno ya para afuera, y Colombia no merece esto realmente, Jaime, la violencia no cede, no cede y no cede la negociación, no cede los excesos también policiales contra la gente. Hoy veíamos en el Universal, la nota principal es el mes que tiene esta confrontación entre colombianos, las protestas y las marchas allá en las ciudades más importantes de Colombia. Al lado, te dejamos, cuídate mucho, sigue cuidándote. Tú también, mi Jaime. Y estés vacunada. Y tú ya te inscribiste, mi Jaime, ya, ¿no? Por ejemplo, eres millennial. Tú ya, tú eres millennial, ¿no? Ya te inscribiste. Yo te da falta un par de... Para el otro, papá. Deciles más. Por eso eres millennial, eres de los de los cuarentas, rey. Ok. Cuídate, mi lado. Te mando besos, mi Jaime. Buenos días a todos. Cuídate, gracias a Laura Pérez Cisneros, que usted también la puede escuchar en el espacio de Joaquín López Dóriga, lunes a viernes, bueno, lunes a domingo, a las tres, de una a tres de la tarde.